Hola a todos, bienvenidos a Manualidades Dalai. Hoy les traigo un nuevo video de un conejo de pascua. Los materiales que vamos a necesitar son hilo negro, cristal de perlitas en negra, para los ojitos, cinta decorativa del color que lo desean decorar, puede ser en morado o enrosado, huevo de pascua, silicón caliente, hilo blanco y aguja y fieltro. También vamos a necesitar relleno, tijera y lapicero. Los moldes los voy a dejar en mi página de blog, les voy a dejar el link abajo del video, para que vayan directamente ahí y lo puedan descargar. Como pueden observar, ya tengo las piezas cortadas, ahora lo que voy a hacer es coser, coser todo acá alrededor y dejar abierto acá para rellenar. Igual acá voy a coser todo esto y voy a dejar esto abierto para rellenar. Igual así voy a hacer con todas las piezas y ya regreso para armarlo. Como pueden ver, ya tengo las piezas rellenadas y ya cosidas. Y ahora lo que vamos a hacer es unir la cabeza con el cuerpo. 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 Para tapar esto feo que tenemos acá, vamos a pegar una cinta a lo inverso. Unir la cabeza con el cuerpo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.